Mi nombre es Jesús David Guerrero Vega, soy delantero del Barranquilla Fútbol Club. Tengo 17 años y cada día entreno para mejorar un poco más mi desempeño y mi rendimiento a nivel futbolístico. Me he sentido muy bien, la verdad, porque cuando tú haces algo que tú amas, que llevas como una pasión dentro de ti, es algo que ya tú no vas a hacer porque te toca, sino que porque ya es un querer, es un amor que tienes tú dentro de hacer eso. Entonces ya tú lo haces de la mejor manera. La verdad, cuando empecé a jugar fútbol estaba en octavo grado. Apenas salía del colegio siempre era entrenamiento porque mi horario era hasta las 2 y el entrenamiento empezaba a las 2 y media. Gracias a Dios tengo a mi papá que tiene un medio de transporte al cual me ha podido transportar ese tiempo y he llegado bien siempre a los entrenamientos. Ahora que estoy en la universidad, estoy en tercer semestre de inglés, me ha tocado coger la hornada de noche porque entreno hasta tarde y ya empiezo a estudiar de 6 y media a 8 y media de la noche. ¡Suscríbete al poder de los dios griegos! El inglés me sirve para un futuro, ya que yo aspiro y sueño no solamente en quedarme en Colombia, sino ir a jugar al fútbol europeo. El fútbol colombiano pienso que ha venido aumentando mucho, mucho. El fútbol colombiano se ha dado a mostrar gracias a los jugadores que tenemos en el exterior, que están haciendo un buen papel en el exterior, eso ha abierto las puertas a los vedores internacionales a poner el ojo en el fútbol colombiano. Saben que acá hay jugadores que tienen condiciones, que tienen muy buenas condiciones para jugar allá. Mi familia está conformada por 6 integrantes, mi papá, mi mamá, mi hermano y dos tías que viven conmigo, que son siempre los que ando siempre en la casa y están pendientes de mí y todo eso. Me identifico con dos futbolistas, con Radamel Falcao, que ha sido un ejemplo para Colombia, para el país y para todos los jugadores de mi categoría que juegan en esa posición, y con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo porque es un jugador que siempre trata de superarse cada día. Eso es lo que yo admiro de Cristiano Ronaldo, de que él no es jugador mediocre, sino que él siempre gana algo y aspira a algo mejor. Mi futuro con el fútbol, yo lo veo que... puedo llegar a ser profesional, que con la ayuda de mi Dios yo voy a lograr hacer mi objetivo porque tengo condiciones, tengo talla y tengo el entrenamiento básico para lograr llegar al fútbol profesional. Feel the power of the Greek gods. ¡Suscríbete! 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 Dios en mi corazón lo es todo, yo siento que sin Dios yo no podría hacer nada, y no solamente en el campo futbolístico, sino en todo el área de mi vida, uno tiene que tener presente de que Dios siempre tiene que ser la primera persona, el primer centro donde tú tienes que estar fijamente puesto para lograr alcanzarlo cualquier cosa, no solamente una profesión como futbolista, sino como ya sea una profesión universitaria, todo en la vida siempre tiene que llevar a Dios presente. Me gustaría debutar como profesional en el Junior, ya quiero porque quiero agradecerle a Junior todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el tiempo que han gastado los profesores en mí, día a día, tratando, haciéndome trabajo para mejorar, para mejorar las partes que tengo, falencia y todo eso, entonces todo eso se lo quiero agradecer a Junior y por eso quiero debutar con el equipo de acá, de mi tierra, donde soy yo. En equipos de afuera me gustaría jugar en el Chelsea, que eso ha sido un motivo por el cual yo quiero estudiar inglés, para cuando llegue allá ya no necesite traductor ni nada, sino que ya yo tengo una base y ya yo me sepa defender hablando inglés. Estuve en Argentina a principio de año, fui a probarme en River y en Lanús, tuvieron el ojo puesto en mí allá, pero lamentablemente la situación con la estadía ya no se pudo, por lo cual era menor de edad, entonces se hacía un poco más difícil porque tenía que hacer un poco de papeleos y permiso de mis padres para poder estar allá, porque no me dejaban quedar allá, siendo menor de edad. ¡Mi señor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo merezco oportunidad en el fútbol porque hay poca gente que tiene de pronto las cualidades que yo tengo, el biotipo a mi edad, son pocas las personas que tienen el biotipo que yo tengo, las características que yo tengo y también es poca gente la que tiene el desempeño que yo tengo a nivel de entrenamiento porque quizás hay muchos jugadores que no tienen esa base de entrenamiento firme, bien fragmentada por la cual puede llegar a ser futbolista profesional porque en el fútbol no solamente es que juegue mucho o que tenga demasiado talento porque puede jugar mucho y ser un monstruo como decimos acá pero si no tiene un fundamento de entrenamiento, si no tiene una disciplina deportiva quizás ese talento no le sea suficiente para alcanzar al fútbol profesional por eso hoy en día vemos algunos, muchos, no algunos, sino muchos jugadores que se pierden en la calle y jugadores que tú dices no, debería estar jugando al fútbol profesional quizás porque tú lo ves y ves las características del talento que tiene y tú dices wow, ese muchacho o esa persona juega mucho el fútbol pero quizás ellos no tienen el sacrificio que otras personas que no tienen el talento de él pero la otra persona se ha esmerado, ha trabajado de corazón y ha realizado ese trabajo que se necesita y exige el fútbol para llegar a profesional porque además de que el talento de él es un poco más Gracias por ver el video.